¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en Red Bull 6 en el canal En este vídeo, amigos y amigas, vuelven los vídeos de comparando armas principales ¿Con qué arma me quedo yo? En cualquier operador de Red Bull 6 Y hoy, amigos y amigas, vamos a comparar el armamento principal de la mejor operadora De la operadora que más se utiliza a día de hoy, como bien estáis viendo en pantalla, finca, amigos y amigas Este operador que indiscutiblemente es el mejor operador a día de hoy de Red Bull 6 Que más se utiliza y que tiene un armamento brutal Ya lo hemos comentado muchas veces, como digo, yo solamente en este vídeo voy a comparar las armas principales Vosotros, abajo en los comentarios, por cierto, ahora jugaremos una partida Me decís cuál os gusta más, ¿por qué? Porque tiene dos armas principales La escopeta escaso perdido, tiene dos armas principales que son muy pero que muy buenas Empezamos por la Spear 318, voy a decir 308 Que es un fusil de asalto que tiene a día de hoy Thunderbird en defensa El cual tiene todas las miras disponibles, bueno, todas las miras de cercana distancia disponibles Y la mira 2.0 simplemente disponible, ¿vale? Esto lo quiero dejar claro Con unas estadísticas muy buenas, la verdad que este fusil de asalto es muy pero que muy top Me gusta muchísimo, sobre todo en defensa lo utilizo bastante Y como segunda arma principal tiene la 6P41 Esta metralla ahora ligera que también tiene, en este caso, Fuce Y que sinceramente es una completa barbaridad Tiene un daño de 46, tiene una cadencia increíble La movilidad es prácticamente nula Y lo más interesante y lo que más me gusta, amigos y amigas, es que tiene disponible la mira 1.5 Y las dos miras 2.5 de Rainbow Six Y esto es lo que hace que yo, aparte del arma en general Me quede con esta segunda arma principal Con esta metrallora ligera con la que yo utilizo para jugar con Finca Porque es una completa barbaridad en todos los sentidos Y que tenga la mira 1.5 y las dos miras 2.5 Es un plus que le añade esa arma Que sinceramente es una completa barbaridad Eso sí, quiero dejar claro antes de pasar con la partida De que ojo con este arma que lo más seguro la nerfemos Bueno, lo más seguro no, ya lo han confirmado Que van a nerfear las ametralladoras en general en Rainbow Six Así que ojo, porque la Spear puede remontar bastante Sigo diciendo, ahora la probaremos las dos en partida Que la Spear es una completa barbaridad de arma Pero, claro, la ametralladora ligera, las ametralladoras ligeras Son una completa barbaridad, están super rotas Y esta, pues lógicamente, no iba a ser más de lo mismo Así que, amigos y amigas, vámonos directamente a una partida Espero que os mole muchísimo el game Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo Y como digo, vamos a jugar con las dos armas Y vosotros ya, abajo en los comentarios, me decís Con cuál os quedáis, vamos allá Vale, gente, pues vamos allá Vamos a empezar a jugar con la Spear Vale, que es el arma principal que yo no usaría con Finca Aún así, es un arma que es una completa barbaridad Ya lo he dicho antes, tengo unas estadísticas Muy pero que muy buenas Es un arma que en defensa indiscutiblemente Es el arma principal de Thunderbird, ¿no? Es un arma muy buena Es un arma muy buena Es un arma que la verdad que no viene bastante, bastante mal La verdad Pero sí que es cierto que teniendo la ametralladora que tiene Finca Pues lógicamente no tiene punto de comparación Entonces, claro Lógicamente en ataque prefiero En este caso la ametralladora ligera de Finca Antes que la Spear Aunque sí que es cierto que en defensa, como digo Con Thunderbird Prefiero muchísimo más la Spear Que cualquier otro arma principal que tenga el personaje Diría que Thunderbird tiene la Spear y la Spass de Caveira Con esa Bering de secundaria Y centralmente yo, como digo Prefiero 3000 veces lo que es la Spear, ¿no? La Spear es que es un arma muy pero que muy buena Aparte Bueno, en defensa no tiene la mirada 2.0 En defensa diría que no tiene la mirada 2.0 La mirada 2.0 se la han puesto en ataque Lógicamente para que el arma pues tenga ese punto de distancia Pero claro, es que teniendo la ametralladora que tienes Como digo, realmente este vídeo puede durar muy pocos meses Bueno, ya han dicho Bueno, a ver, muy pocos meses Mínimo 3 o 4 meses Porque el cambio a las ametralladoras ligeras Que se viene a Rainbow Six Se viene para la tercera temporada de este año 7 Es decir, para esta temporada Vector Glare En principio no se vienen cambios Para las ametralladoras ligeras Y como digo, vamos a seguir manteniendo Pues este arma indiscutiblemente Bueno, la ametralladora de Finca Es que tiene un nombre de mierda La verdad, la 6P41 creo que era, ¿no? Pues bueno, indiscutiblemente ese arma Va a seguir siendo una de las mejores del juego Porque ya no es mejor que la Sper Sino es una de las mejores del juego No tiene punto de comparación con otra Y la verdad que es una completa barbaridad Bueno, a ver, esto como... ¿Cómo lo tenemos? Vamos allá Ojo atrás Ojo atrás Ahí sepa o no lo podemos cargar A ver si sale de nuevo Tengo ocho balas Saldrá de nuevo, gente No creo ni de coña, ¿no? No creo ni de coña, yo creo A lo mejor sí Vamos a aguantarle Pero... Vale, muerta Eso es, perfecto Ok Vale, bueno Como bien podéis ver Es un arma que tiene muy buena cadencia Es un arma que va muy bien Es que la Sper de verdad Es un arma muy, pero que muy buena Que buena Es un arma muy, pero que muy buena Lo tengo en niños al pavo, ¿no? A ver, si quiere pushear esto Yo puedo tirar peña Y podemos entrar Pero claro Vale, vamos a montar Vamos a montar Ok Ojo blanca, ¿sabes? Buena Vamos, vamos, vamos Vamos, buena Sí, señor Eh, tío Pues el guardia no me ha visto El guardia no ha pasado Ah, porque no me ha mirado directamente Vale, vale, ok, ok Bueno, entonces lo que os digo Vamos a ponernos ahora la mitralladora Eh... La Sper en general está bien Es que no hay mucho más que comentar Es un arma que, como digo Va muy, pero que muy bien En todos los sentidos Tiene buen daño 42 de daño 700 de cadencia ¿Cuánta cadencia tiene? Tiene más cadencia que la mitralladora Ojo con esto, eh Tiene más cadencia que la mitralladora Movilidad absoluta No tiene, mmm... Vamos, nada de movilidad Capricidad 30 balas Y esta, lógicamente, 100, ¿no? Porque es una, eh... A mitralladora lejera, ¿no? Tiene un poquito más de daño Esta mitralladora Que la Sper, eh Pero bueno Lo que os digo Que están las dos muy bien Que molan muchísimo Pero Yo me quedo con esta Yo me quedo con la mitralladora Yo me quedo con La absoluta locura Es que Es que, de verdad Lo vuelvo a repetir Este arma no es mejor que la Sper Este arma es probablemente La tendríamos que comparar Con otra mitralladora Pero es probablemente La mejor arma de Remus X A día de hoy Literalmente El arma que más le gusta a la gente El arma que más usa a la gente Y el arma que más revienta Es que no tiene punto de comparación Con qué mira estamos jugando Quiero jugar con una mira cerquita, eh Quiero jugar con una mira 1.5, la verdad Bueno, vamos a jugar con la mira 2.5, coño Vamos a ir de sobraos Porque luego tenemos otra ronda Y podemos ir con la mira 1.5 Yo prefiero ir con la mira 1.5, la verdad Pero sí que es cierto que hay veces Que me da por jugar con la mira 2.5 Y me la gozo también Me he hecho alguna que otra jugada Bastante, bastante Entreisante Y está abajo con esto, eh Está abajo con esto Vale, bueno, perfecto Vamos a ayudar, cuidado con los Spawn Picks Eh, what? Literalmente la bala le ha pasado por abajo Rozando, tú Bueno, eh Vamos a ir abajo con los Spawn Picks Perfecto Y vamos a ver qué podemos hacer Vamos a entrar por azul directamente, ¿no? Bueno, a ver Si entramos nosotros solos A lo mejor nos comemos una mierda, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis Vale, aquí no hay nadie Perfecto Eh, vamos a ir, a ver, va Vamos a ver qué tal Vamos a dronear esto Quiero ver cómo está el temario por aquí, ¿eh? Vale, tío, mira Nada, aquí solos va a estar imposible entrar, ¿eh? Aquí solos Va a estar difícil Va a estar difícil Vamos a intentar Llevarnos Alguna kill Pero Va a estar difícil, ¿eh? Estamos jugando muy solos Que también eso Pues cuenta, la verdad A ver, no tengo a nadie en la puerta Puedo tirar una piña aquí, ¿eh? Vale Un segundo Ok Vale Vale, bueno, vámonos Porque aquí no vamos a hacer mucho, ¿vale? Y más que una esa Mira, pues ando solos Prefiero ir con mis compañeros Y... Y reventar por ahí Vamos allá Vale, vamos a ayudar Cuidado con Mitten Vale, vamos a aguantar aquí Un segundo Bueno Ok A ver Túpidos Vamos a darle un toque de calor Ay, la E3 va mal La E3 va mal Que bien a ti Vale No tengo muchas balas ¿Vana? ¡Vamos! No me quedan muchas balas, ¿eh? Una cosa muy buena también de este arma Es que Las 100 balas que tiene Creo que son 100 balas, ¿no? 100 balas por cargador puede ser Ahora lo vemos igualmente Las tantas balas que tiene por cargador Literalmente hace de que tú Literalmente Es que no tengas que Recargar en ningún momento ¿Sabéis? Tipo, no te fuerza A tener que estar Recargando cada 2x3 ¿Vale? Por cierto Las miras que yo he visto Es Mira 1.5 y mira 2.5 Normal Esta y esta Esta no la he visto nunca ¿Vale? En este arma Y por cierto El tema de accesorios En puñadura vertical No tiene más Y en este caso Reductor de faunazo ¿Por qué? Porque solamente tiene Reductor de faunazo Y silenciador ¿Qué prefieres? Reductor de faunazo Siempre ¿Vale? El silenciador ya sabéis Que reduce el daño Yo antes jugaba Cuando no conocía Este arma bien Y reventaba igual Ojo con esto Porque este arma Siempre ha estado así Quiero dejarlo claro ¿Vale? Este arma siempre ha estado así La M24 siempre ha estado así Tenéis vídeos en el canal Jugando inconscientemente Con el arma Y reventando Con todas Con la M249 Con todas Yo la única Que a mí se me da mal Es la ventralladora de Zofía ¿No? Pero bueno Lo que os iba contando Verdad No sé lo que os estaba contando Ah bueno Sí Que realmente Este arma siempre ha estado así Quiero decir Nunca Nunca le habían hecho un cambio ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Ahora la gente La ha empezado a utilizar La gente se ha dado cuenta De lo tocha que está este arma Y lógicamente La tienen que nerfear De hecho Es que van a tardar tiempo En nerfearla ¿Eh? Han dicho que para la próxima temporada Es que esto Yo cuanto antes Lo nerfearía Porque es una completa barbaridad Como está este arma A día de hoy ¿No? Es una completa locura Bueno Vamos a entrar con ellos Eso sí De primeras Ojo Ojo Un segundo Vamos a aguantar aquí Un segundo Puede ser que tengamos aquí A un colega No me vas a piquear Tres Dos Vale no Se ha ido Perfecto Ok Uf Vaya C4 ¿No? Vaya C4 ¿No? Vamos a aguantar aquí No No puse a hernia Por abajo ¿Qué están todos arriba? Ok Vamos a aguantar Vamos a entrar Vamos a entrar Por 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 ¿Vale? ¿Vale? ¡Ay! ¡Que se me cae el agua! ¡Coño! ¡Oh! ¡Ah! ¿Dónde estás? Que se que estás aquí a mi izquierda Primo ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¡Vamos! ¡Ja ja! ¡Hostia puta! ¡Te he escuchado, colega! ¡No me he disparado! ¡Tonto! ¡Venga! ¡Ja ja! ¡Hostia puta! ¡Qué rondaza tú! Es que es una locura Es una Este arma es una barbaridad Es que no tiene ningún tipo de sentido La locura de arma que es esta Es que te da tanto chance de disparar Durante tanto tiempo Que el que se te ponga delante muere Quiero decir Es que el que se te ponga delante está muerto Porque aparte quita tanto Que es una locura ¿Sabéis? Es una locura Bueno, en defensa vamos a jugar con la spear Porque la tiene Thunderbird Pero es que es una barbaridad Mirad lo que ha pasado Quiero decir Es que se te lía, tío Es una metralladora El otro día, tío Creo que hasta lo tuvisteis en el canal Bueno, a lo mejor esa partida no ha llegado a subir Estamos en un 4 para 1 En un 4 para 2 Situación como esta El tío con finca Con la metralladora El tío nos reventó Porque íbamos poseándole uno por uno Y el tío nos humilló, tío Porque es que esa metralladora Pega demasiado, loco Es que no tiene ningún tipo de sentido, tío Y como digo Esa metralladora lleva estando así Desde que salió el juego Quiero decir Desde hace un montón de tiempo ¿Entendéis? Entonces Es una barbaridad, tío Es una barbaridad Definitivamente Es la mejor arma del juego, tío Es la mejor arma del juego Sin ninguna duda Sin ninguna duda Yo como digo Prefiero utilizarlo Que me ha mirado 1.5 Habéis visto Pues Me veo mejor con Con ese arma Que me ha mirado 1.5 La verdad Estoy más acostumbrado Pero nada, nada Con cualquier mira Tipo Es que es una barbaridad Es una barbaridad Esa arma es una completa barbaridad Pero bueno Vamos a ver que podemos hacer, amigos Vea, va Que locura, eh Que locura Tú, les pasa por piquearme todos Uno por uno además, ¿eh? Les pasa por piquearme todos, tú Increíble Bueno, vamos a jugar con la spirit, ¿no? Y ahora muere 1 por esta un pique Es que ahora mismo Literalmente, mentalmente Esta peña Fíjate Tipo Es que tienen que estar hasta la polla ¿Sabes? Eh Bueno, vamos a montar Y nada Ya está, gente Ya esto está cerradísimo Vamos a darle caña Voy a jugar un poco agresivo a lo mejor Pero no están pusheando esto Así que No tengo info de nada Pero bueno, nada Que lo que os digo Que es una completa locura No vayáis pusheando Todos como locos Eh Y no sé, ¿sabes? Que definitivamente Es La mejor arma del juego, nada más La mejor puta arma del juego A ver si el pavo este me viene No No, dos para cuatro, amigos A ver si me puedo llevar a alguien Yo aquí, bueno La madre que te parió Súbete, coño Ahora vamos a aguantar A posear el bridge Bala Vale, es lecha aquí Lecha, eh Aguanta, loco No poseeis, no hace falta posear Oh, y lo matas Ah Eh, Attic Ah, qué pena, loco Qué pena, tío Me ha poseado el pavo ese A la misma vez que el Sledge Hijo de la grandísima A ver si la puedo hacer Pero bueno Bueno, bridge Bridge, the last one Don't pick On the spot Is he still there? Eh, there? No, there He's pushing On bridge Vale, bueno, está mal Lo tiene de entrada, bro Madre mía, este señor no se entra ni en media Este ángulo, aguanta este ángulo RANDOM, vamos Vale, buena Ojo No piquea, no piquea el pavo No se la quiere jugar Ojo, la pose es random Oh Dios Hostia, Jesucito quería que yo ganase esta partida 4-0 Así que amigos y amigas Espero que os haya gustado este vídeo Yo creo que hemos dejado más que claro Que las dos armas son buenas Porque las dos armas son una locura Me iba a hacer aquí otra jugada guapa con la spear Pero no me esperaba Que el 0 me pushease La verdad Las dos armas están guapísimas Las dos armas están muy guays Pero yo me quedo con las ametralladoras Y me quedo con las 6P41 Así que amigos y amigas Espero que os haya gustado este vídeo Dejadme abajo en los comentarios Cuál es el arma que más os gusta de estas dos Y nos vemos en la próxima Chao, chao Dios de Dios La charla de Filipinos Pues estás muy guapísima ¡Fascú! CC por Antarctica Films Argentina